Pero por ahora, envío mis gracias y buenos deseos a ustedes todos. Y hacen suponer que el final de su vida estaba muy cerca. Sin embargo, no sería hasta esta semana, cuando mucha gente finalmente pudo retomar su agenda como el final del luto. Ya 21 de la muerte se ha revelado y dado a conocer el certificado de defunción que ha despejado las incógnitas del fallecimiento, de quien fuera la monarca más longeva del Reino Unido en toda su historia. Según el documento, la muerte se produciría a las 3.10 de la tarde, hora de Escocia, menos el príncipe William, el príncipe Eduardo y su esposa y el príncipe Andrés. Se encontraban volando camino a Balmoral, después de haber dejado Londres a las 2.39 de la propia tarde. El fallecimiento sucedió precisamente tres horas antes de que la noticia se hiciera pública, dando a la familia un periodo de gracia y privacidad, como se esperaba de igual forma. Ha de recordarse que, la princesa Anne y el príncipe Carlos se encontraban ya en Escocia por cuestiones de trabajo, por lo cual no tendrían que hacer un trayecto tan largo que viviría finalmente el resto de la familia, que se haría presente en la propia residencia. Fue precisamente la única hija de Isabel II, la princesa real, quien ha sido registrada como la informante del fallecimiento en el documento legal. En el certificado de defunción, se establece como causa del fallecimiento la avanzada edad de la monarca, tal como sucedió con su esposo, el duque de Edimburgo, el año pasado. A pesar que Isabel II se mantuvo activa hasta el último momento, perdió la vida en los 96, por lo cual los estragos de la edad son inevitables. En el documento oficial se le menciona por su nombre completo, Elizabeth Alexandra Mary Windsor, y como ocupación se define como, su majestad la reina. Tal como se especulaba, el príncipe Harry tampoco pudo llegar a despedirse de su abuela, mientras que el primer grupo de la familia salió varias horas antes que él, y aún así no lo consiguió. El duque de Sussex aterrizó en Aberdeen a las 6.45 de la tarde, llegando a la residencia familiar a las 7.52 de la tarde, más de cuatro horas después del fallecimiento. El anuncio público del fallecimiento se daría solamente 15 minutos después de que él abordó su vuelo. Con esto, se ha confirmado que los únicos familiares de la reina que estuvieron a su lado antes de partir, serían sus dos hijos mayores, Carlos III y la princesa Anne. Como se sabe una vez dada la noticia, la familia pasó la noche en privado antes de comenzar así, una serie de eventos protocolarios necesarios para finalmente culminar con el funeral de estado de la reina, seguido por su sepulcro en Windsor. Pero dime, ¿ya sabías la causa real del fallecimiento de Isabel II? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.